Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como sabéis, espero que sea bastante bien Me vamos a comentar adelante el capítulo número 8 de Super K Ternura Capítulo número 7, ternura pura y dura Empieza el otoño, encima dije, verás que es otoño Empieza el otoño, empieza a ser un poquito fresquito y ¿qué pasa? Pues hay que abrigarse, hay que comprarse cositas para el otoño-invierno Bueno, pues nada, no se quería como más o menos un chaquetita ahí rojita, super fachera Me faltan las gafas y ya va facherita Y Reiko pues normalita Y encima se compró una nueva super cap, perdón, una cap, como dijo, bueno, esta cap Que era más moderna, la cual molaba más Y pues nada, no se quería, Reiko También se abriga, pero se cuenta de esa Koguma, nuestra querida waifu, se cuenta de que tiene el guante roto O sea, tiene un hueco en el guante Pues que hace nuestra querida Koguma, pues preocuparse como buena amiga, como buena waifu Y nada Koguma sigue con lo suyo ahí, ayudando, están ahí ayudando, hablando de su vida y tal Y va a comprar cosas Y aparece la nueva desconocida llamada Shii Shii Pues nada, Shii, por lo que se nos demuestra, es tímida Pero que une a la gente, ¿sabes? La tibia va a sonar como super mega tímida Pero que cada vez que está con gente, las une Pues nada, Shii propone para el festival Básicamente que quiere hacer una especie de cafetería italiana Con el buongiorno y todas esas cosas Que lo hice en directo, pero bueno Nada Se tendrán a hacer sus cosas y todo Y Koguma y Reiko se van a lo suyo Compran sus cosas que Reiko tiene que comprar sus guantes y todo Y al final casi se va a comprar otra cosa Pero como va a estar Buena Koguma es una buena compradora normal Y no es compulsiva como Reiko Pues la lleva los guantes directamente Y nada, vimos así Y llegó un momento de guerra De linduras Shii contra Koguma, ¿qué le ve más linda? Muy difícil Yo soy con Koguma, pero es que Shila está haciendo buena competencia Pero bueno, nada Al día siguiente ven que hay un problema No pueden completarlo ¿Por qué surgió el problema? El sensei tiene que hacer otras cosas Y no puede Entre las cosas que tienen que hacer para el restaurante italiano Bueno, para la cafetería italiana Y al final pues muy jodido Koguma siente pena Siente pobre pena por Shii y por todo Porque estaban peleando Incluso el resto De compañeros que estaban ahí ayudando a Shii Y pues nada Le dice a Reiko Venga, vamos a hacerlo Le dice Koguma Así que pues hacerlo O sea, quien quiere decir Lo que hay que traer Y ya está Reiko trae de su casa Su maletero ahí Para Koguma En cambio Mientras Nuestra querida Koguma Pues se va al gimnasio Coge una carretilla Para Reiko Ya que es su moto Su cab Perdón Digo su super cab Ya lo digo No es superior ahora La moto de Reiko Su cab Es de mayor cilindrada Y pues nada Pues ella va a llevar la carretilla En fin Me van a comprar las cosas y tal Y nada Reiko le propone Oye, si no Si nos pasa algo O no podemos traerlo Pues en el gimnasio tenéis Gorros Sombreros Pistolas Rifles Puertos al estilo antiguo Para hacer una cafetera Estela americana Así que Te habito dejo Por decir esto Koguma Trajo una Cafetera Eléctrica O No sé cómo se llama Eléctrica No Estas son eléctricas Cafetera Automática Creo que era O así No sé cómo se llamaba Bueno Que la trajo Para eso Por si no podían conseguir Los materiales O cualquier cosa En fin Pues nada Koguma y Reiko Se van Si súper tímida Diciendo Mucha suerte Y tal Y ya Se van a la otra escuela Donde Koguma Pues tiene muchos lazos Con la otra sensei Habla Le lleva las cosas La sensei A Koguma y Reiko Y se van Vuelven a la escuela Y traen las cosas Y todo Y ya está Final feliz Luego al día siguiente Pues hacen El festival En lo cual Si Le da una Dos tazas A Reiko y a Koguma Diciéndole gracias Por la ayuda Y tal Y nada Súper linda Mira sí Mira cómo compite Con Koguma Sabe que hay Duro ternuras Que por cierto Es la misma clase Pues no lo sabíais Y nada Que por cierto Si y Reiko Se conocen Pero claro Básicamente Le cuenta Reiko a Koguma De que Todos los días Pasa por su casa Ya que su casa Es una panadería Donde ella compra Y pues eso Una bollería Panadería ¿Vale? Y pues nada Al final Si dice Yo quiero ser Yo quiero montar Una moto Una cab Pero es que Me caigo Incluso en mi bici Así que No Y dice Koguma Pues si tienes miedo A las cab Ellas te hacen el miedo Cuando no tengas miedo Ellas No tendrán miedo Y podrás subirte Y pues recorrer todo Lo cual esto De cierta manera Le da Koguma Un poco de ánimos Así Y Y nada Ya está Koguma Súper buena Madre mía Koguma Dando súper consejos Bruta Koguma Mirad 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 A ver si sale Por cierto Bonitas caras Ponen Koguma En cada capítulo Es que no hay Ningún capítulo Que Koguma No ponga una bonita cara Ah Vale Iba a contarles ahora Pero bueno Vale Pues nada Luego vuelve a devolver las tazas A Koguma Y Y ve así trabajando Que es súper linda Tierna Y pues que cambia un poco Mirad Como compiten Koguma Y encima Koguma entró en la sala Sonriendo justo Madre mía Duelo de titanes Que por cierto La sensei puso una cara a Reiko De vamos a coger Vamos a coger Totalmente Cochamos Pues eso Pero bueno Al final Nada Así Pues parece que va a coger Un poco más de fuerza De ánimos Para Pues eso Ser más fuerte Y Y para conducir La moto que quiera Y ya está Fin No hay nada más que decir Capítulo número 8 Ubicación del vertedero Perdón Del vertebrado Del vertebrado Del vertebrado Bueno Está un poquito mal traducido Pero bueno El frío Está volviendo más severo Koguma y Reiko Se están volviendo más difíciles De alborzada afuera Hace frío Después de la escuela Sí Los invita a un café Dirigido por sus padres Tal café Bule Es una tienda Que hace Pan al estilo Alemán Uh Al parecer Reiko Parece ser Un habitual De esta tienda Ah Veis lo que os dije Justo lo dice Justo lo dicen Para este capítulo Justo eh Pero bueno A ver Quien va a extraer El capítulo Número 8 Koguma Ay que la pasa Koguma Mira que sal Que la pasa Que la pasa Está bebiendo agua Por cierto Creo A menos que se esté preparando Un café Pero bueno La bici de Shih Mírala Joder Sí no Madre mía Yo he tenido Normalmente la bici Por esa altura Un poquito más Sí Toma Pum Está arriba del todo Joder No Bueno que sí Vale Este es el padre Sí imagino Puro 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 Barbón Ahí sí Mírala ahí Super animada Qué linda Sí La madre Más Tiene pinta alemana Pura y dura En fin Pues nada Y Koguma Haciendo Bueno Volviendo a casa Imagino Es una opción Es una opción No sé Que ahora Que Koguma Sonríe en la moto Que normalmente Sue sonreír En fin Pues no hay nada más Que ver La verdad Ahora veamos el avance Y no No hay nada Es que Duelo de Titanes Va a ser con 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 Koguma De verdad Ya lo digo Lo dije en directo Lo digo aquí Koguma Y Y sí Duelo de Titanes Por la Por la más Vesto Lindura De aquí De este anime En fin Ya fue tan Título de avance Y ahora No comentamos Se me fue Le di a otro Le di a otro lado Sin querer Porque soy muy listo Vale Ahora sí Me lo dudo Nada El lugar de sí El lugar de sí Sí El lugar de sí Vale Pues se llama El lugar de sí No la ubicación del vertebrado El lugar de sí O sea que vamos a conocer Más sobre sí En este capítulo Número 8 En el 7 Nos lo han presentado En el 8 Vamos a conocer un poquito más a sí Así que Bastante nice Bueno Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima No la ubicación del vertebrado